¿Cómo no perderme en tu mirada? Esperaba poder hablar con usted personalmente. ¿Será que nos podamos ver de una vez? Perfecto, voy para allá. Don Ariel, antes que nada, quiero pedirle una disculpa. La verdad es que la noticia me tomó por sorpresa, no me la esperaba. Usted sabe que amo a Bianca y por eso quiero casarme con ella. No esperaba que lo fuera a tomar tan mal. Permiso. Muchas gracias, Tere. Y aunque Bianca dejó muy clara su postura ante mi opinión, es mi hija. Me preocupa su bienestar. Por supuesto, lo entiendo. Aunque sigo pensando que la enorme diferencia de edades puede llegar a causarlas un problema. ¿Qué pasó? No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Por qué no paraste la oreja? Nada más entré y se quedaron así, calladitos como momias. Seguro esa piraña no quedó contenta y vino a humillarlo en su propia casa. Si te quedas abajo de la escalera, ellos no se van a dar cuenta que estás ahí. ¿Y sus hijos están de acuerdo en esta decisión? Porque no creo que Nina esté muy contenta. En la cena fue bastante clara al decir que ella era feliz viéndolo soltero. Señora Flavia, mis hijos van a estar bien. Recuerdo que fue usted que dijo a Nina que los padres deberíamos hacer nuestras vidas con nuevas parejas. Bueno, sigo pensando que todo esto es muy apresurado. Porque, francamente, los motivos pueden ser muy diferentes al amor. En la tristeza es cuando se descubre de verdad los colores del alma. Yo no tengo ningún problema en esperar todo el tiempo que sea necesario para que Bianca me ame por completo. Pero usted no tiene el tiempo a su favor, ¿verdad? No soy tan joven, sí, es cierto, pero también eso puede ser una ventaja. No tengo ninguna prisa por vivir, ni curiosidades, ni ambiciones. ¿Sabe? Lo único que me interesa es disfrutar de mi familia, de mi esposa y de mis hijos. Válgame, Dios. Todo este amor frente a mi cara y yo sin darme cuenta. A veces hace falta que a uno lo sorprendan, ¿no? Bueno, pues en ese caso no tengo por qué oponerme a este matrimonio. Me alegro, entonces, de haberla convencido. Ya el tiempo dirá si estoy equivocada o no. ¡Mi vida! Ya me dijo tu papá que eres tremendo futbolista y que te hicieron capitán del equipo de la escuela. Sí. ¿Y qué vas a hacer cuando metas tu primer gol? Me voy a ir a las mundiales y voy a meterme gol y te lo voy a dedicar. ¡Ay, qué rico! ¿Ya viste eso, mi amor? Nuestro futbolista me va a dedicar su primera chilerita. ¿Cómo la ves? Subo las maletas. Tú te me relajas que aquí viniste a descansar, a disfrutar y a hacerme la visita. Ven acá, dame un beso. A veces parece que es tu hijo. Es que lo quiero como si fuera un hijo. Siempre he querido a Yair así. ¿Tú por qué tienes esa carita, mi amor? Nada, estoy bien. Es que estoy chillando porque papá se va a casar. ¿Qué bobadas dices? Claro que no. ¿Verdad que no, Yair? Sí, es verdad. ¿Cómo que es verdad? ¿Pero cómo que se va a casar? ¿Contra quién o qué? Si ni siquiera sabía que tenía novia. Bueno, ya lo sabes. Se llama Bianca Santillana. ¿Qué fuiste a hacer a la casa de Ariel? Cálmate, ¿sí? Le fuiste a pedir dinero, ¿verdad? ¿Tú me quieres vender a mí de la misma manera que vendiste a mi hermana? ¿Y si fuera así qué? ¿No te casas con Ariel? Ay, por favor, Flavia, escúchame muy bien. Nada de lo que hagas va a cambiar mi decisión. Yo me voy a casar con Ariel, te guste o no. Me eligió a mí. Y no voy a permitir que le saques ni un solo centavo porque todo su dinero es mío. Ven acá. Mira. Yo conozco a esa mujer. La misma ira, la misma pasión, la misma ambición. Tú dices que te pareces mucho a tu papá, pero no, mi amor. Eres idéntica a mí. Me siento tan orgullosa. No. 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 Gracias por ver el video.